Aplausos Campeones 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 Bueno, no sé si es el día más feliz de tu vida porque es la atracción de lo que fue y no sé si es el día más feliz de mi vida, obviamente muy feliz, sobre todo muy orgulloso de este equipo, que es maravilloso y nada, he sabido. Si te soy sincero, es que no me pasa nada por la cabeza, me llega el balón y bueno, un repulso, esta vez sale. No sé si lo habías ensayado o alguna vez habías marcado un gol así. A ver, no es un tiro muy típico, obviamente sí que ensayamos este tipo de cosas, no es el tiro más común, pero bueno, mira, el deporte tiene estas cosas, ¿no? Bueno, campeones de Europa, además con un último cuarto milagroso, ¿no? Sí, la verdad es que tuvimos que remar todo el partido como nunca, pero bueno, creo que este es el resumen un poco de este equipo que como ha madurado durante todos estos años, en 2018, y otra vez lo digo, orgullosísimo porque no era fácil ganar ese partido. Un partido europeo, y nosotros viendo el partido perdido, y al final, bueno, salimos ganando, no nos podíamos creer, gritábamos de locura, de verdad. Claro, porque llegado el cuarto cuarto, las opciones no eran muchas, ¿eh? No, no, partido perdido, pero lo hemos creído, hemos ido hasta el final, y con la grada en contra, todo en contra, y fue de verdad un momento. Yo solo me acuerdo realmente de mirarnos, gritar, y vamos a por todas, y cuando acabó no nos podíamos creer. El gol fue como un iniestazo, ¿no? No, no, es una genialidad, es la típica jugada de cualquier entrenador, y dices, pero ¿qué haces? Que todo el equipo dices, calma. Y Álvaro sacó una genialidad, que bueno, es muy especial, y es un momento, bueno, un gol épico. Cuando se gana un título es increíble, pero ganarlo de la manera que lo ganas de vosotros, no sé si entre aquellas cosas que se celebran el doble o el triple, ¿no? Sí, a ver, tú siempre sueñas ganar un partido así, con el público en contra, piscina llena, y si encima es con épica, con remontada, pues evidentemente sabe mucho mejor. Hemos perdido partidos así nosotros, y sabemos lo que duele, pero también sabemos que hasta que no pita el árbitro, el partido no acaba, ¿no? Creo que este equipo ha madurado, sabe competir muy bien ya, el escenario no era fácil, pero muy orgulloso de todo el trabajo de los jugadores. El gol, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Una genialidad, un oportunismo, fortuna? Genialidad, talento puro, y sobre todo mucha valentía, ¿no? Álvaro es este tipo de jugadores que es capaz de hacer estas cosas, por suerte lo tenemos en nuestras filas, por lo tanto, ha hecho un campeonato increíble por el equipo, trabajando mucho, pero al final tiene esta calidad para sacar esta genialidad. Seguís ganando, la generación no para, es una máquina. Bueno, diría que seguimos compitiendo, ¿no? Es un equipo que siempre compite, llevamos siete semis finales consecutivas, por lo tanto, el equipo es muy, muy competitivo, es difícil ganar siempre el oro, pero siempre lo intentamos, y esa es la idea del siguiente mundial, ir a por el oro, por lo tanto, creo que ahora el nivel de confianza y de convicción de este equipo y ambición ha subido mucho, tenemos que aprovecharlo porque tenemos calidad. David, el último cuarto, tres goles, portería cero, ¿es la perfección en la piscina? Hombre, si tuviera que firmar de los últimos cuartos siempre serían así, ¿no? Está claro que hicimos unos ajustes, yo creo que el equipo Corrata también empezó un poquito a tener miedo, ¿no?, de perder esa renta, nosotros fuimos valientes, fuimos agresivos, y evidentemente salió el talento de los jugadores que tenemos en nuestras filas para poder ganar, por lo tanto, que es el último cuarto soñado para cualquier entrenador. A mí se me hace difícil pensar algún, ahora viene un mundial y unos Juegos Olímpicos, pero se me hace difícil pensar algún escenario más complicado que el que vivisteis vosotros ayer, Dubrovnik, equipo local, piscina en contra, y último cuarto, tres abajo. No sé si en un mundial o en unos Juegos se puede superar eso. Bueno, hemos perdido partidos así, en Tokio lo sufrimos contra Serbia, el año pasado en Fukuoka contra Hungría, por lo tanto, yo creo que ahora sabemos que hasta que el árbitro no pita no acaba el partido, y tenemos que ser capaces de ganar este tipo de partidos también, ¿no? Yo creo que el equipo ahora tiene una experiencia porque estamos jugando partidos después, ¿no? Muy habitualmente, y un template que fue muy importante para ayer, por lo tanto, fue el escenario ideal. Piscina en contra, remontada, pues, lo he soñado. Genúmero 2 Genúmero 2 Genúmero 2 Gracias.